Señor Jesús, amados auditores, amados hermanos, hermanas y amigos, llegamos a la última parte de este penúltimo capítulo del libro La Genética Divina, capítulo 5, parte 4. El testimonio de algunos niños en un evento en la estancia Árbol de la Vida. Hay un lugar en una ciudad llamada Sumaré, que queda en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Ese lugar es llamado Estancia Árbol de la Vida, donde yo vivo y donde también trabajo. Allí realizamos un evento denominado Un Día en la Estancia Árbol de la Vida, donde ya han pasado más de mil alumnos de varios colegios públicos, que en su mayoría son niños de escasos recursos. Allí ven cómo funciona, por ejemplo, una estación de tratamiento de agua. Aprenden cómo se purifica el agua. Van a un parquecito donde hay juegos, hacen juegos grupales y se les sirve un rico almuerzo. ¡Qué maravilloso! También ven una obra infantil llamada El Guantecito, en la que les mostramos principios morales y también la palabra de Dios. Es un trabajo social que está alcanzando a muchas familias. Los colegios están siendo revolucionados en cuanto al asunto de la disciplina. Y piden no sólo ir a la estancia, sino también que el equipo de la estancia vaya a sus colegios para hablarles la palabra de Dios. Ilustraremos dos casos para mostrarles lo que ocurrió en uno de esos eventos. El primero se trata de una niña que se sentó en la mesa y comenzó a llorar. Una tutora del equipo de la estancia se le acercó y le preguntó ¿Por qué estás llorando? ¿Qué sucede? ¿No te gustó la comida? Ella respondió Me gustó mucho Lloro Lloro porque nunca en mi vida me había sentado en una mesa para comer. Ella era de una familia muy necesitada, que ni siquiera tenía el hábito de sentarse en la mesa de su casa. Tenemos que comprender la situación de las personas, por eso necesitamos contactarlas para conocer la condición humana de ellas. Debemos visitar a los hermanos para saber la condición de cada uno de ellos. No podemos ser rápidos en condenar, conozcamos primero su situación y tengamos amor, amor, compasión y misericordia. El segundo caso es el de un niño que era considerado el terror del colegio. Cuando llegó a la estancia comenzó inmediatamente a aterrorizar a los tutores. Pero ellos, con mucho amor, lo cuidaron y se preocuparon de él. En el almuerzo, él también abrió su corazón y dijo que a los tres años de edad vio cómo mataron a su padre a balazos. Después fue abandonado y rechazado por lo que se convirtió en un mendigo. El tutor lo abrazó y también oró por él. Cuando volvió al colegio, al día siguiente, un profesor llamó a la estancia diciendo ¿Qué le ha pasado a este niño? Está completamente diferente. Él se sintió amado por primera vez. Esos casos nos ilustran la experiencia que muchas veces tenemos con Dios en el asunto de sentirnos amados y cuidados por él. Es muy común que sintamos que Dios es sólo un padre exigente que nos hace muchas demandas. Quiero decirles que Dios no le exige nada. Él sólo lo ama. Saquemos de nuestros pensamientos cualquier condenación y el sentimiento de ser fracasados o fracasadas. Usted no es un fracasado ni es un derrotado o una derrotada. Todos los que nacieron de Dios nacieron para ser vencedores. Usted nació para ser un vencedor. No es una persona inútil al contrario es una persona útil para Dios. Muchas veces lo que nos falta es encontrar la posición correcta en el equipo. Usando el ejemplo del fútbol algunos son arqueros otros son laterales derechos o laterales izquierdos otros son volantes o mediocampistas punteros derechos punteros izquierdos o centro delanteros. Usted Usted es usted y Dios necesita de usted siendo usted Usted es una persona única y especial Usted es un ser irrepetible Es un hijo de Dios Alabado sea el Señor por esto A Él sea toda la gloria Señor Jesús hasta aquí llegamos hoy nos vemos en el próximo y último capítulo de este libro que llevará por título Hijos herederos de Dios sean todos muy bendecidos de Dios de Dios de Dios Gracias.